específicas que van a ver en los próximos minutos. Luego, el reto que ustedes tienen es ayudar a generar transformación en el país a través de este tipo de escenarios. Esta es la primera Blue Hack que hacemos en Colombia, una de las primeras en Sudamérica, con lo cual ustedes tienen una enorme responsabilidad para hacer que esto sea exitoso. Nuestra CEO a nivel mundial, G.Rometi, dice que el crecimiento y el confort no pueden coexistir. Este es un espacio de no confort, porque vamos a manejar un problema. Pero justamente el tener un problema, justamente el tener a Colombia debajo de la mitad de los países menos innovadores del mundo, la forma como IBM lo lee es como una gran oportunidad para todos nosotros. IBM cree que la tecnología puede transformar y cree que el propósito como compañía es ser esencial. La manera como vamos a poder ser esenciales en el mundo es por todo el trabajo que hagan ustedes. Les doy la bienvenida y espero que aprovechen este espacio y cuenten con IBM para esta transformación. Que este sea solo el punto de entrada para que a futuro ustedes puedan desarrollarse profesionalmente y ser exitosos, transformando el mundo y haciendo esencial la tecnología para las empresas y para las personas. ¡Gracios!